Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia curiosa Yo creo que de las más curiosas que he llegado a dar Mirad que he dado noticias curiosas a punta pala Pero yo creo que esta se va a llevar la palma Y estad atentos porque creo que os va a interesar mucho Bueno, sabéis que últimamente llevamos 4 o 5 días así que no salen noticias muy importantes Pero bueno, a veces salen algunas como estas y son verdaderamente impresionantes Nuevo juego para Super Nintendo, sí 14 años después del último videojuego que se sacó para la consola de 16 bits El último creo que fue Frogger en 1998 Bueno, va a ser un nuevo juego Esto es algo inédito, no suele pasar este tipo de cosas Será un juego básicamente que no se han dado detalles Se llamará Nightmare Boosters y será un juego de acción No se sabe más Lo único que se sabe es que será algo muy limitado Solo saldrán 600 copias Así que los que tengáis una Super Nintendo Yo si fuera vosotros, de verdad Lo compraba O sea, lo compraría, lo intentaría reservar de alguna manera Lo intentaría comprar Intentaría informarme todo lo posible Para intentar conseguirlo Porque eso va a valer mucho dinero dentro de 10 años más Saldrá en 2013 el juego, ¿vale? Saldrá en 2013 O sea, no os preocupéis No vayáis todavía buscándolo ahora Falta un año o así Y la verdad, muy limitado 600 unidades No sabemos más Eso sí, es algo, un juego que va a dar bastante que hablar Se venderá a un precio de 75 dólares Que no es poco Bueno, tampoco es mucho Para estar lo limitado que está Seguramente esas 600 copias se vendan el primer día Puesto que hay mucha gente que tiene la Super Nintendo Y hay mucha gente que estará interesada en verlo, ¿no? Y sobre todo De esas 600 copias Yo creo que 500 Las van a comprar revistas de videojuegos Nada más que por hacer el análisis Enseñarlo y tal Y se van a acabar muy pronto Yo os aseguro que ese juego va a dar mucho dinero más adelante En unos años Porque la verdad que es algo inédito Una consola que Tiene ya 20 o más de 20 años Y su último juego Es lanzado hace 14 años Es algo inédito Vamos Para mí es bastante novedoso Este tipo de cosas Y bueno, os dejo la noticia en la descripción Para quien quiera leerla Y saber más Y bueno, nada más Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao